Chiché, chiché, chiché Chiché, chiché Chiché, chiché Chiché, chiché Chiché, chiché Chiché, chiché Pero hoy todos saben que en el domino no hay de la corrupa ni no hay de la energía ni de la luz Donde nuestra tierra y la otra tierra Hoy me dijo que en este país de los oficiales de la tierra Siem diciendo que bale a la tierra, vamos ayer y nosotros Y nos vamos a hacer un gran proyecto Nos dicen que ya que no sabemos nuestra tierra tierra ¿Por qué? 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 ¿Qué significa nuestro desafío, qué suegas, qué miembro, qué suegas, qué suegas, qué suegas, qué suegas, ¿qué es lo que tenemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!